Conscientes del servicio oportuno y eficiente a todos los colombianos, el Senado de la República capacitó a varios de sus funcionarios y contratistas para atender a la comunidad sorda del país. Hola a todos, bienvenidos al Congreso de Colombia. Ella es Daniela Sofía Morales, una de las asesoras de presidencia del Senado, quien se capacita en lengua de señas en la biblioteca del Congreso para fortalecer la comunicación con la comunidad sorda. Contenta de que los funcionarios públicos oyentes estén interesados en la comunidad sorda. Estoy muy emocionada de hacer parte de este taller. Según el Instituto Nacional de Sordos, INSOR, en Colombia hay 450 mil personas que tienen serios problemas de audición. Por esta razón, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Congreso, se realizó un taller especializado a más de 30 funcionarios públicos que enfatizó en la lengua de señas como medio para fortalecer la identidad y la participación social. Un taller desarrollado por especialistas en la materia. Desarrollan la habilidad y la competencia de nuestros funcionarios para interactuar y tener esas habilidades de comunicación asertiva. El objetivo fundamental de este taller es que los funcionarios públicos del Congreso de la República atiendan de manera adecuada a las personas sordas que visiten el Congreso. Nuevos espacios de capacitación se abrirán posteriormente con niveles avanzados para funcionarios responsables de la atención al ciudadano del centro de relevo que opera en el Capitolio Nacional.